Personas que vinieron a tratarse, se mejoraron y como siempre andamos en la busca de la mejoría, vean. Mire, yo he padecido del dolor de aquí, de estos tendones y hay que, un amigo me trajo ante él sí, ya tres veces que vengo con ellos, pues ahorita no estoy, yo no me he sobado pero sí, me ha caído bien. ¿Ha sentido la tristeza? Ah, pero muy buenísimo. En la columna, yo no podía ya caminar y cuando él me puso mano pues gracias a Dios, tuve al hijo. El hombre de las manos milagrosas Así es considerado por muchas personas dentro y fuera del departamento de Morazán. Don David es un ciudadano del municipio de Yoloiquín que desde hace más de 20 años atiende a niños, jóvenes y adultos con masajes quiroprácticos para sanar padecimientos musculares. Mi nombre es José David Coreas, trabajo en el sistema de recomponer el sistema de las personas que tienen muy, por ejemplo, un dolor, tienen un sistema de descompostura y un sistema de masaje que equivale a la mejoría de las personas. Aquí muchas personas vienen, pero con el pensamiento de salir mejor y gracias a Dios una persona le dice a otra y así sucesivamente, entonces de eso se trata. Ahorita lo que yo voy a hacer con ella es, ella tiene un dolor por la edad de ella, tiene un dolor en sus rodillas que específicamente no solo se puede mejorar con medicamentos sino que tiene mal un tendón que le interfiere a la rótula que equivale al ligamento y a los miniscos. Pero si yo le hago el tratamiento a ella, ella se va a sentir mucho mejor. Ya ella ya vino por la segunda vez que viene, ella ya está un poco mejor, gracias a Dios. Todos venimos con un objetivo de mejorar, ¿sí? Entonces después ella le puede comunicar cómo se ha sentido después que ella estaba adolorida, ¿verdad? Sí. Directamente no se puede porque acordemos que la edad de ellos hay que cuidarla. No hay que tratar al paciente bruscamente porque no se necesita eso. Todo y cuando usted le haga lo que la persona necesita, tengamos seguridad que se va a mejorar. Entonces ella es una de ellas que, gracias a Dios, con quien le dijo o quienes le dijeron, pudo venir acá. Ella viene de Moncagua, dice que viene. Sí. Sí. San Miguel, sí. Ella viene de Moncagua y hay mucha gente que viene de otros lugares. He visto gente que está de Honduras, hay gente que está de Anamorós. Sí, ahorita, ahí están. Entonces son personas que ya vinieron, pero traen a otros. Sí. Su esposa nos comenta cómo es esta tarea para don David y cómo combina los quehaceres del hogar con la atención de sus pacientes. No, pues ya hoy él se dedica 100% a esto y en sí ayuda a mucha gente. ¿Antes a qué se dedicaba él? Mantenía ganado. Era ganadero entonces. Sí. ¿Y cómo fue que pasó de la ganadería a él? Hubo un tiempo que combinaba los dos trabajos. En la mañana siempre trabajaba en el campo y en la mediodía ya en adelante trabajaba acá. Y ahí pues, según la gente, se fue cambiando el horario porque ya no se daba abasto. ¿Usted le ayuda en algunas ocasiones o le ayudaba en sus inicios y todo eso? Le ayudamos tal vez en atender a la persona, pero en el trabajo de él solo él. ¿Desde cuándo él realiza esta labor? Ya tiene sus 24 años de estar trabajando. ¿24 años? Esa combinación de los quehaceres de la casa, el trabajo y todo eso. Cuéntenme un poquito sobre él. No, pues en eso sabemos dividir el tiempo. Cuando no tenemos quien nos colabore a otra persona extra, pues mis hijos o yo nos dedicamos a ayudarle. Y si no, casi siempre buscamos a alguien para que nos ayude. Porque sí, uno da mucho el tiempo y él no puede estar atendiendo a las personas, recibiéndolas y todo eso. Porque es un trabajo, digamos, muy aparte. Entonces, o sea, significa que aparte de él hacer los masajes y todas las cosas, genera empleo también para la... Sí, tenemos a una muchacha que siempre nos colabora y ella tiene su horario de estar acá. Y pues ella se dedica prácticamente a eso. Hay veces, como familia, quizás buscamos un trabajo en la calle, que es mejor. Pero si vemos desde el punto de vista que uno dedica más tiempo a la familia, a los hijos, hay veces es mejor quedarse uno trabajando propio. Y entre... si el grupo familiar se sabe combinar el tiempo, siempre se puede atender. Ahí lo recomendable es para hacerse algo, para mientras podemos poner el tiempo, que es lo más importante, es hacerse como un fomento de agua tibia, como un fomento de agua helada, que también equivale a un sistema que es más mejor que el agua tibia, para mientras buscamos la manera de que... Porque si estamos con el dolor en esas rodillas, en esos pies, lo más probable es que acordemos lo que hay, está la artritis, el romatiz, la osteoporosis, que también nos puede equilibrar. Pero lo conveniente siempre es tener el tiempo y venir donde... de ir donde alguien que sepa, no específicamente a mí, porque hay muchos, pero de conocimiento... Dios da el conocimiento, pero no a todos. ¿Qué le dice la gente, don David, cuando viene? ¿Le han expresado muestras de, digamos, de agradecimiento, palabras de aliento, algún mensaje o algo? Este... pues... Acordemos de que más los ancianos. En los ancianos se prevé más lo tenso del dolor que ellos sienten. Nunca haber visto a alguien que haga algo importante, que tiene que ser, como ellos lo admeran, ¿verdad? Porque acordémonos de que la edad de ellos ya trabajaron mucho, ya vivieron mucho. Dicen ellos, ya el romatiz no es el romatiz, son los tendones. Y qué bien por usted, mis rodillas estaban así. Ahora, gracias a Dios, ya me bajo de la cama galán, ya no siento dolores. Y estoy acá y ya le recomendé a otros que estaban peores que mí. Yo estaba peor, pero gracias a Dios, con lo que usted hizo, con lo poquito que usted me hizo y la fe puesta en Dios, que es lo primero, yo estoy mejor. Y le agradezco muchísimo. Y primero Dios va a seguir viviendo muchos años para que no solo a mí me haya arreglado, sino a muchos que están por venir. O sea que usted ha atendido desde un niño chiquitito hasta un adulto mayor. Vaya, el menor, el más menor que yo he visto, equivale a un año y medio. El mayor, ¿cuál es el mayor? 102 años. ¿Y qué se dice de esa persona? Uy, me quitó todo lo que andaba, me tenían atado. Y gracias a Dios, si no hubiera sido por la pandemia que vivimos, esas personas todavía estuvieran contando el cuento. Pero lastimosamente, el tiempo pasa y no lo podemos volver. Entonces, ellos mejoraron, pero vino otro X motivo que no se pudo. Pero 102, 104 años yo los he tratado, de año y medio, sí. Por último, ¿usted considera, don David, que es esto de tratar a las personas y que gracias a Dios se cure, es un don? Sí, sí. Porque acordemos lo que Dios da talentos y se nos da todo. ¿Cuál es el talento de ustedes? Ese. ¿Cuál es el talento mío? De ayudarle a las personas. Dios me dio un talento, no para que lo tenga guardado. Yo lo conviví, yo lo sentí, yo lo expliqué, yo lo atendí y gracias a Dios estoy acá. Entonces, esos talentos, todos tenemos un talento. Yo tengo, yo tengo muchos, muchos talentos. Dios me dio, pero Dios dice, solo uno, solo uno. No puedes estar aquí ni allá. No vas a hacer bien este, ni vas a hacer bien este otro. Corres para acá, corres para acá. Te vas a estar específicamente en un solo puesto. Entonces, ese es. Y es que don David, tanto ha desarrollado este talento, o este don, que no necesita de publicidad, para que puedan visitar los pacientes de otros países. Prueba de ello, nos encontramos con don Lázaro, quien nos comenta que lo visita de la hermana República de Honduras. Mi nombre es Lázaro Cruz Lemus, vengo de Santa Lucía, departamento de Antibucar, Honduras. Cuéntame don Lázaro, ¿cuál era su problema? Mire, yo he padecido del dolor de aquí, de estos tendones. Y hay que, un amigo me trajo ante él. Sí, ya tres veces que vengo con hoy, ahorita, no, todavía no me ha sobado, pero sí me ha caído bien. ¿Ha sentido la posibilidad de usted? Pero, muy buenísimo. Buenísimo, excelente la, la sobada que la... ¿Qué le parece la atención que el Lázaro le da a las personas que lo hacen? Buena atención, ¿no? Sí, buenísimo, porque él es bien amable, le da su tiempo, de que uno esté allí hasta que se relaje, y él sale, y él es muy bien contento. ¿Recomienda el trabajo que le da a usted? Sí, recomienda, porque en mi caso van a venir otros hondureños, ya, que me dijeron de que se los trajera, y creo que sí, la próxima semana, vienen. ¿Cuánto tiempo tenía usted de estar con él? Más o menos, como unos 15 años. ¿Y yo hoy? No, mire, estas dos veces que me he tratado, me siento, ¿cómo sí? Ponte, pues. Vi que no podía ordeñar, y ahora sí puedo ordeñar. Ya de esto de aquí, ¿no? De atrás, sí. Ok, pero, ¿cómo fue con un amigo? Ah, con un amigo, el de Torola, que él es de, o sea, que es vecino del municipio de Santa Lucilla, de Itibucá, y entonces yo le pregunté que él padecía de esta misma enfermedad, y me dice, yo he ido ahí de ese señor, me dice, y él, es bueno, y si quieres, te llevo. Entonces yo me trajo. Así fue que vivimos estando aquí. Pero sí, es de recomendable. ¿Qué le parece la atención que don David presta a las personas en el municipio de Yolvaquí? Pues, es muy bueno porque yo ya la visitaba a él, y gracias a Dios me he sentido mejor. Él es muy bueno para los masajes. ¿Cuál es el problema que usted presentaba? Coméntenme un poco, para que las personas sepan y que puedan venir también donde don David. En la columna. Yo no podía ya caminar y cuando él me puso mano, pues, gracias a Dios, tuve alivio. ¿Considera que es muy bueno su...? Ah, sí, sí, gracias a Dios me cayó bien. Sí, me cayó bien. Yo, pues, invito a las amistades, que todo, pues, que él es un gran masajista. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo que él es bueno para... cuando él le pone mano a uno, pues, uno siente el alivio, con la ayuda de Dios y la manito de él. Este, fíjese que la sesión, este, depende la, la, el, 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 o sea, la forma de la persona, o sea, el dolor de la persona, porque la edad de ella me dice que yo no la puedo tratar bruscamente, tengo que llevarla cómodamente. Porque un joven, el tratamiento es más, está más frágil y el dedo está más inconsciente. Entonces, hay que ver eso para que la persona pueda mejorar. Sí. Entonces, aquí, como podemos ver, yo, la, ¿cuál es la mejoría de ella? Que estos tendones, cuando ella vino, no se podían, ella no soportaba esto. Ahora yo la presiono con todo y ella le puede decir, a ella no le duele como le dolía de primero. Va, entonces, ¿qué interferencia le da a este sistema? Le da la interferencia de, con permiso. Todo se hace a la persona, todos tienen el derecho de preguntarles, sacarles el permiso para poderles tocar. Directamente, si la persona no le permite, usted no lo puede hacer. Equivale a un sistema de tendones, un dolor de columna. Porque estos tendones le van a ubicar un, un aire acá, que con el tiempo el doctor le va a decir que es una hernia, que no es una hernia, es una acumulación de aire. ¿Sí? ¿De dónde depende? Depende de un sistema diferente acá. Ella le puede decir, la vez pasada le dolió mucho acá. Pero ahora le duele menos. ¿Y apena a dos sesiones? Dos, yo no sé si dos con esta o una. Dos. Vaya, dos sesiones con esta. Mire de dónde viene esta señora. De Temoncagua. Aparte de la terapia que tiene acá, ¿ella le queda con los medicamentos? No. No. Acordemos que los medicamentos, nomás le van a calmar un ratito el dolor. Los medicamentos le dañan el, no sé qué por dentro a uno. Y esto es natural. Esto no consiste en nada de, nomás es de recomponer el sistema de tendones y estamos bien. Sí. Va, es, lo hicimos por curiosidad. Cuando yo estaba en mi niñez, por decirlo así, mi abuela estaba fregada de un pie y el sobador que la sobó me la agarró así. Me la torturó, como decimos, el pie inflamado. Y le digo yo, eso no es forma. Entonces, y yo quería saber cuál era el detalle. Pero gracias a Dios lo fui estudiando, lo fui analizando y dije yo, la persona algún día, yo voy a ser uno. Y aquí estoy. Conozco todo el sistema. Somos humanos. Podemos fallar. Pero desde que usted toca a alguien, se le mete en la mente que no quiere fallar. Entonces, todo lo que yo hago, por un tendón, por la columna, por el nervio asiático, por el estrés y por los derrames, equivale todo a los tendones y a un sistema de nervios. ¿Qué lo va a llevar a la deriva? Lo va a llevar a un, después de un estrés, viene una depresión. La depresión mata porque pega dolor de cabeza, decaimiento y le da un sistema de estabilidad. Fuera de cámara, realizamos una pequeña encuesta con los pacientes que esperaban su turno para ser atendidos. Y todos coincidieron que el trabajo que don David realiza es 100% recomendado. Así que si usted padece de algún malestar muscular o en sus articulaciones, no dude en visitarlo. En el Cacerío El Aceituno, municipio de Yolo Ayquín, departamento de Morazán. Sí, para todos los clientes y todos los que están, y todos los que están por venir, y todos los que se les van a comunicar, y todos los que van a ver este medio de comunicación, yo les digo, si un día piensan venir a mi casa, tengan la fe. Si no pasan ese día, otro día van a pasar. Es muy complicado, lo que yo les diría es, si queremos pasar, queremos sentir lo mejor de lo malo que tenemos, tengamos paciencia. Yo estoy para todos, para todos, desde el más chiquito hasta el más todo. Ahí no hay distinción de nada, porque acordémonos de que si no padecemos el tiempo, tampoco el tiempo nunca nos va a premiar. Y si usted tiene su tiempo, tenga la fe que un día, si hoy está mal, pues mañana va a estar mejor. Entonces, tengan paciencia, yo les diría a todos, los quisiera atender, no puedo por X motivo, solo soy una persona. Dice, yo me quisiera ser cinco personas, pero no, Dios solo da el don de uno. Y con esa uno, la señal de la mejoría puede llegar.